Hola amigos, bienvenidos. Hoy les voy a interpretar Conticinio, un vals venezolano compuesto por Laudelino Mejías. El maestro Laudelino Mejías nace en Trujillo, el 29 de agosto de 1893. Viene del seno de una familia muy humilde y desde muy pequeño amó la música. Se dice que ya a la edad de ocho años dirigía una pequeña banda conformada por otros chiquillos de su misma edad, quienes interpretaban instrumentos como el pito de caña y el canuto de bambú, hechos artesanalmente por ellos mismos y que desfilaban por las calles de su ciudad natal. Su primer maestro fue su padre, quien le enseña la lectura musical, le da clases de composición y también de clarinete. Luego, cuando cumple 18 años, ingresa en la banda filarmónica de Trujillo, donde ejerce su cargo como clarinetista, primer clarinetista, clarinetista solista y también, al transcurrir de los años, se convirtió en subdirector y luego en director de esta importante banda para la época ubicada en el estado de Trujillo. Pero no sólo dirigió la banda filarmónica de Trujillo, también se ocupó de integrar otras bandas que existían para ese entonces en Venezuela. Las reorganizó y les dio un gran impulso. Entre estas bandas están la banda Azucre, la banda Lamas, la banda de Maracaibo y la banda de La Costa. En esta banda se dice que hizo una gran labor también y destacó su labor principalmente porque de nueve músicos, esta banda llegó a estar integrada por 40 ejecutantes. Laudelino Mejías fue un compositor fecundo. Existe un catálogo de más de 300 obras de su autoría que abarca desde lo popular hasta lo académico. Esto le proporcionó muchos reconocimientos tanto en su país como en Latinoamérica y en Europa. Tanto es así que la Academia de Música de Roma le otorga el premio de maestro académico honoris causa. Dentro de esa gran cantidad de obras que escribió el maestro Laudelino Mejías, les puedo mencionar los valses, dentro de los cuales está Conticinio, que es el vals que les voy a interpretar hoy, En las horas, La voz del corazón y Déjame soñar. Pero también escribió sinfonías, dentro de las cuales las más memorables son Trujillo, Canto a mis montañas, Maribel y Alma de mi pueblo. También escribió marchas e himnos, como por ejemplo el himno a la victoria. Los últimos años de su vida transcurrieron en Caracas, donde se desempeñó como docente impartiendo lecciones de teoría y solfeo, armonía y clarinete. Muere en esta misma ciudad el 30 de noviembre de 1963. Pero su vida y obra han quedado grabadas en el espíritu del venezolano, puesto que compuso una de las obras más bellas de nuestra historia musical. Conticinio es considerada como una de las obras cumbres de la música venezolana. Fue compuesta en el año 1922, por lo cual actualmente, en el 2022, está cumpliendo 100 años. La historia nos relata que Laudelino Mejías compuso este vals en una noche silenciosa, inspirado por el recuerdo de sus primeros años de vida transcurridos en los Andes trujillanos. Esta obra se ha convertido en un himno para el estado trujillo. Y también es un vals obligatorio que bailan las chicas, las quinceañeras, durante su fiesta de quince años en Venezuela. Se dice que el maestro Laudelino Mejías la compuso en honor a una maestra de música que él tuvo de apellido Múnera. Desde que la compuso tuvo gran éxito y él luego posteriormente citó a un concurso para que le colocaran la letra a este vals. Resulta que la letra ganadora la escribió Ellisto Delgado, letra que les dejaré en la descripción de este video. El título de esta obra define la hora más silenciosa de la noche. El conticinio es el momento en el que termina la noche y se aproxima la madrugada, cuando todo calla, cuando la noche es profunda, cuando hay tranquilidad y silencio. A esta obra le hacen interesantes varias cosas. Una de ellas es el hecho de que fue escrita en cuatro partes que son totalmente contrastantes armónicamente entre ellas. La tercera parte nos recuerda al vals brillante del siglo XIX. Y la cuarta parte, escrita en una tonalidad menor, se nos presenta de una manera inesperada con una melodía sentida, hermosa, que también posee un registro bien difícil de cantar. Bien amigos, a continuación les voy a interpretar conticinio del maestro Laudelino Mejías. Espero que la disfruten tanto como yo al interpretarla para ustedes y también espero que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan mis videos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.